Citizen de la colección Signature Collection Trae el movimiento 9184 de 28.800 alternancias por hora Vean que bonito está el diseño de su masa oscilante El movimiento tiene remonte manual Aquí van a ver lo que es el indicador de la reserva de marcha hasta 40 horas Tiene hacking o paro de segundero Su fechador está a las 3 y a las 6 encontramos El indicador o la subesfera de 24 horas Todos sus índices son aplicados No tienen LUM los subíndices Únicamente en esta parte interna de lo que es el bisel La manecilla de hora y de minuto Si tienen carga de LUM Encontramos que todas sus manecillas de hora, minuto, segundo Y las dos de subesfera vienen en un azul muy bonito El cristal es de zafiro Y un brazalete de muy buena calidad Que te abraza muy bonito la muñeca La reseña completa de este reloj en mi canal de YouTube Y por favor síganme en mi Instagram Los relojes de Sergio Y por favor síganme en mi canal de YouTube